30 fotógrafos de la ciudad exponen sus trabajos en el lobby de la Universidad Cooperativa de Colombia UCC, exposición que cuenta con el apoyo de la Identidad Cultural, organización no gubernamental de la que hace parte Arturo Moncada. Estamos asistiendo a una exposición que le quisimos hacer de homenaje a los fotógrafos de la ciudad. Esto fue un proceso que lo inició la alcaldía, se rehizo una convocatoria. Como los fotógrafos quedaron con sus fotografías, se habló con ellos y con la Asociación de Fotógrafos de Barranca para que aprovecháramos el material y le hiciéramos una difusión más amplia a la comunidad. La exposición estuvo un mes en la Biblioteca Galvis. Moncada destaca en este trabajo un enfoque distinto al petróleo y al río. Uno que se está superando la imagen de la ciudad del petróleo y del pescado. La ciudad es mucho más que eso y hay muchos fotógrafos que han entendido eso y han buscado otros temas. Entonces eso es el símbolo de que hemos avanzado porque la ciudad no puede quedarse con un solo estereotipo. Que sí muy respetable lo del petróleo y el pescado, pero la ciudad es mucho más. Hasta mediados del mes de diciembre irá esta exposición que ya estuvo en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis de esta ciudad.